Estos astros y escorpio. Al signo de escorpio le toca una parte de conclusión que es muy interesante en la carta astral. Así como hay cosas que comienzan, hay cosas que concluyen. Le llamamos en terapia cerrar un ciclo. Y todo el mundo anda por allí diciendo que cuando se divorció, cerró su ciclo. Y resulta que escorpio todavía le duele. Todo el mundo anda por allí diciendo que mejor que salir de ese trabajo. Y resulta que escorpio todavía lo añora. Es el momento de desterrar melancolías de cualquier clase. Si terminó bien, feliz recuerdo. Pero ya es un recuerdo. Y si terminó mal, pasa a la página, querido escorpio. Es el momento donde imaginas un frasco grande y le pones la tapa. Ponerle la tapa al frasco es un gesto de decir, se acabó esta etapa en mi vida. La vida está hecha de etapas. Tú puedes ser el rey o la reina de tu propia vida. Pero esa copa ya pasó. No se puede beber en el agua del pasado porque el agua del pasado ya no está aquí. Cancelar el pasado en el presente, concluir una etapa, cerrar un ciclo, terminar bellamente o simplemente aceptar que las condiciones han cambiado y ya no es eso que en un pasado te gustó. Acepta tu presente, concluye tu pasado y verás como te liberas de muchas energías y te abres a una situación radicalmente distinta, querido escorpio.